donde dos motociclistas se impactaron, el siniestro dejó una víctima. La tarde de ayer lunes, elementos de las diferentes horas del gobierno se movilizaron de inmediato en la colonia en zona norte, aquí en Ciudad Obregón, luego que se reportara un fuerte accidente vehicular entre una motocicleta que se impactó con otra. Si usted decía, no, no puede ser que choque una moto con otra moto, sí, sí, aquí en Obregón sí chocan. Chocan entre las motos en Obregón, aunque se le haga raro, amigos del auditorio. El choque provocó que uno de los conductores saliera volando y se golpeara contra el asfalto. La víctima fue llevada de manera inmediata a un osocomio. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron ayer por la tarde, a las 3 de la tarde, en el cruce de la calle 300, ¿cómo? 300 y California. A ver, 300, 200 y... No, late, ¿cómo va a ser para la zona norte entonces? Y todavía vuelven a poner ahí 300 y California en la zona norte. No, nada que ver, ¿no? Nada que ver. Si es California y 300 tienes que ser para el sur. Así de fácil. Se detalló que el conductor de una motocicleta, la cual estaba habilitada para venta de aguas frescas, pero ¿cómo salieron las aguas? Estaban volando por todos lados. Circulaba por la calle California de sur a norte. No obstante, al llegar a la 300, el comerciante supuestamente ignoró el alto reglamentado, por lo que provocó que fuera impactado por el conductor de una motocicleta Yamaha color roja, la cual iba de poniente sobre la calle 300, que presenciaron los vecinos, ahí inmediatamente que presenciaron el fuerte accidente, dieron aviso a las autoridades a través del servicio de emergencias 911, a lo que se movilizaron la gente de la policía municipal. ¿Sabe qué me gustaría saber a mí, amigos del auditorio? ¿Cuántas multas van por las motos ruidosas? Ya ven que el departamento de tránsito habían comentado que iban a empezar a infraccionar a aquellos motociclistas que trajeran sus motos con mucho ruido. ¿Cuántas llevarán a este momento? Yo creo que han de llevar unas mil, mil quinientas, ¿no? Después de ese anuncio que fue hace como 10 días y considerando que todo el mundo hace mucho ruido con las motos, o la gran mayoría, yo creo que ya deberían de llevar algunas mil infracciones. Pero bueno, eso hay que preguntarlo. También llegaron a la escena oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública quienes pidieron apoyo de paramédicos de la Cruz Roja luego de confirmar la presencia de una persona herida. El lesionado fue llevado a un hospital. De momento no se sabe cuál es su nombre ni su estado de salud, solo es información extraoficial. Él apuntó que sería el conductor de una motocicleta Yamaha de color roja y que está en este momento siendo atendido en un hospital de por acá, de nuestra localidad.